La idea de la exposición es muy sencilla. Esta idea partió de Rafael Doctor, que es el comisario de la muestra, y tras una visita al estudio y era traer todas las obras que había producido durante los dos últimos años, todas las pinturas, traerlas directamente a las salas del museo. Es una exposición donde todo lo que está colgado viene directamente del estudio, en cuanto no se ha pedido obra a ninguna colección, a ningún museo, es toda la obra que estaba directamente en mi estudio aquí. Entonces es transformar, sobre todo, una de las dos salas de la exposición en mi estudio. Es una idea que es una idea muy pictórica, por un lado que es el tema del estudio del pintor, pero tratado de una manera diferente, digamos que no como tema, sino directamente, brutalmente, traer todo el estudio al museo. Toda esta instalación de pinturas, cada una de ellas está pintada de un estilo diferente, son temas diferentes y lo que se propone es la totalidad frente al estilo, frente al tema, frente a la figuración, a la extracción. ¡Suscríbete! 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 En las dos salas de exposición se ha montado una especie de antesala, que es una habitación donde se está recreando lo que es mi estudio de papel, mi estudio de fotomontaje. Es una habitación que está cubierta de suelo a techo, de todas las imágenes de fotografía, de fotomontaje, de objetos, que yo utilizo en el estudio como referente como iconográfico. Digamos, es un juego como de canibalismo iconográfico, donde salen todas las imágenes que después se van a pasar en pintura a los cuadros. Tienes para las imágenes que te encuentran en las dos cuadros. ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.